¿Cómo están amigos? Aquí nuevamente en este rincón circo místico, esotérico, aquí por el Facelight del Diario Ojo, agradeciéndoles por todos sus mensajes, comentarios, compartidos y su presencia siempre en el horóscopo. Que Dios y la Virgen me los iluminen, no se olviden, lo principal es caminar con Dios, vivir con Él, una oración antes de empezar el día va a ayudarlos bastante a liberar la muerte ahora que vivimos en un mundo totalmente lleno de zozobra, de desgracias, de delincuentes que no respetan nada. Entonces ahora más que nunca la oración, apenas cierres los ojos, una oración antes de dormir y apenas te levantes y que Dios te brinda un día más de vida, una oración de agradecimiento. Ahora sí, vamos rápidamente con Aries. ¡Wow! Aries, la luna, ¿qué pasó contigo? Y la muerte, ¡oh my God! Noticias de alguien que se quiere ir, peligro para ti Aries, dos arcanos muy fuertes y los que saben leer cartas en este momento que muchos de los que me están viendo saben que estos dos juntos indican la presencia de la muerte alrededor tuyo en esta semana. Ten mucho cuidado sobre todo porque marca mucho la tendencia, mira, el tres de bastos, pero no solamente marca el tres de bastos un tipo de peligro, sino también el odio de alguien hacia ti, también la brujería hacia ti y como que trayendo algún tipo de sorpresa. Cuidado mitad de semana porque parece que por ahí te van a tratar en lo posible de querer sacar de tu casa, esconder o de repente hacerte algún tipo de maldad. El peligro está esta semana, así que cuidado Aries, te estoy avisando, miércoles es el día más peligroso donde tus enemigos pueden hacer algo en contra tuya. Vamos con Tauro, sale sumo sacerdote, mirando a las espadas. Cuidado, este mes, o estos días en especial, mejor, estos días en especial, van a ser muy violentos. Es como que lo malo ahorita es que así como la desgracia que están pasando, igualito, está cayendo sobre la mayoría de los signos. Tauro, mira, conversaciones con un superior, pero este superior no mira con buenos ojos hacia ti y es como que te quiere hacer a un lado. Penas, tristezas para Tauro, sobre todo los del primer y segundo decanato, y el dos de oros, pleitos por dineros o deudas que por ahí pueden venir para ti. Vamos con Géminis. Está saliendo arcanos mayores, quiere decir, cuando salen arcanos mayores en una lectura, hablan de sucesos que están muy marcados y que van a suceder. Cuidado Géminis porque sale la torre. Para los varones, sobre todo, habla de un final de una relación, el final de un trabajo, el final o la caída o el quiebre de una empresa o de un negocio. Cuidado porque el dos de bastos también habla de tu salud o un peligro o una amenaza. Vamos con cáncer, oros y la sota de bastos. Cáncer, sales mirando, sobre todo las mujeres de cáncer, salen mirando a mucho dinero, a un ingreso de dinero, a un pago, a una deuda. El tres de oros marca la buena estrella, la buena suerte y sobre todo marcando el miércoles y sobre todo la fortuna, bendición de Dios y con patita derecha. Esta carta cuando sale habla siempre de protección divina para cáncer y es como que vas por buen camino. Vamos con los amigos ahora de Leo. Leo sale con los bastos y el tres de copas. Leo es en este momento el tres nuevamente, un número muy marcado en todo lo místico. Pero me dicen que ten cuidado con los tres primeros días porque van a ser muy críticos, discursiones en el trabajo, presiones en el trabajo, en la casa como que vas a llegar con tu mal humor o una tendencia también a problemas de salud alrededor. Para el último decanato de Leo sale las espadas, para los militares ascenso, para los profesionales el reconocimiento de tu labor, sobre todo para los que están en los diez últimos días de Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale la carta del mundo y la carta del viaje. Dos arcanos excelentes. Viaje y esto es fuera del mundo. Viaje. Esto quiere decir como que se viene una etapa muy buena para ti en camino. Viene viajes, mudanzas, tratar con gente de fuera, gente empresaria, empresas internacionales detrás tuyo. Es como que se te viene un golpe de suerte y de todas maneras vas a elegir bien y el dinero está a la mano de uno. Estás con muchas proposiciones, trabajo por aquí, trabajo por allá, menciones, invitaciones. Así que se viene mucho. Vamos con Libra. Arcano Mayor. Muy marcado para que postules a una empresa, tengas un ascenso, tomes buenas decisiones, levantes bastante. Y el cuatro de oro, semilambua. Por fin, Libra, pareciera que estás enfocado en algo muy bueno y no valores la relación sentimental con tu forma de ser. El cinco de bastos señala que a veces tu familia te involucra mucho, te llena la cabeza de tonterías y ese es tu problema, Libra. Así que no me valores la relación. Vamos con Scorpio. Tres de espadas, tres, tres. Y los oros. Un tema legal que vas a ganar. Una decisión buena que vas a tomar. Ingreso de dinero esta semana, de todas maneras. Ten cuidado, sobre todo para los que estén en el último decanato, un robo dentro de tu tienda, dentro de tu empresa. Alguien se está robando, alguien está traicionándote o alguien se va a portar mal contigo. Los que nacieron en los diez últimos días de Scorpio sí tienen algún tipo de susto o venganza de alguien. Alerta. Vamos con Sagitario, espadas y justicia. Temas de denuncias, temas de comisarías, temas que pueden llegar a la fiscalía, temas muy fuertes que no vas a ganar. Parece que te estás enfrentando a alguien que tiene mucho dinero. En los oros cuando aparecen, quiere decir también si es un juicio de empresa, es que tiene Sagitario que poner mucha astucia para poder solucionar esto. Sería bueno, mejor un perfil bajo y manejar las cosas con claridad para que puedas solucionarlo. Así que espero Sagitario que puedas poner atención y sobre todo no te olvides de que tu carácter tiene que ser muy, muy pasivo esta semana para poder vencer a tus enemigos. Vamos con Capricornio, Capricornio al cinco de espadas con la reina de oros. Le das la espalda a bladurías, a chismes, Capricornio. ¿Por qué esta gente te quiere fregar tanto? Hay algo que le has hecho. Aquí miras a un ángel Capricornio. Capricornio, cuando miras a un ángel, mira, limpia tus heridas, limpia tus lágrimas, pero son tus errores y tus cosas que has hecho en el pasado lo que estás pagando ahora. Al menos Dios te va a dar una semana bastante buena y con mucho florecimiento, pero tiene que ver con el uso de todo, de la salud y del trabajo. Vamos con Acuario. Acuario sale el cinco de copas. Matrimonio, pero lleno de espadas. Acuario, si es tu hogar, si es tu familia, mucho cuidado porque veo la maldad dentro de la casa o también puede ser la brujería. Si te has pegado o estás jalando a tu marido a punta de amarres, ten por seguro que te quedarás sola. Vamos con Pisces. Pisces sale un hombre, sale un caballito mirando al caballero. Este le da la espalda. Puede ser un hijo reclamando que su padre se acorde de él y él se desparalice. Algo sucederá de un momento a otro, alguna sorpresa imprevista para Pisces y tienes que tener cuidado. Alguien te da la espalda, puede ser un superior también al trabajo. Puede ser que alguien no te estaba jugando bueno en el lado de una sociedad alerta. En el lado sentimental, el haz de bastos siempre señala cabeza caliente y es como que no estás pensando bien las cosas con claridad. Lleva la fiesta en paz, por favor, Pisces, que nadie malogre tus mejoras. Ojalá me hagas caso. Bien, ahora sí me despido. No se olvide 996288415 si quieres una cita privada con Amatista. Muchísimas gracias.